¿Qué opinas de la declaración del presidente Petro en la que afirma que le gustaría que el alcalde Daniel Quintero fuera su sucesor? Mire, se lo digo muy claro, los afanes de la elección presidencial se dan hasta el 2026, pero en este año 2023 los medellineses tenemos que tomar decisiones importantes para resolver los temas urgentes de nuestra ciudad, como generar empleo, fortalecer el emprendimiento, combatir la pobreza, mejorar la seguridad, la movilidad, el medio ambiente, y ese debe ser nuestro afán. ¿Y entonces pensando en este año usted será candidato a la alcaldía de Medellín? Medellín pasa por un momento político difícil, la ciudad está cansada de las peleas, de la polarización, la gente quiere escuchar propuestas para los problemas más urgentes y a esas alturas parece que hay abundancia de candidaturas pero escasez de ideas y de propuestas. Pero no me respondió, ¿usted va a ser candidato a la alcaldía de Medellín? Como concejal de Medellín por el Partido Verde durante tres periodos consecutivos he recorrido la ciudad, he escuchado a su gente, sus problemáticas, y el Partido Verde tendrá que escoger pronto un candidato a la alcaldía. Estoy preparado y quiero seguir sirviéndole a la ciudad que me lo ha dado todo y que tanto amo. Ahora estoy concentrado en recorrer la ciudad y construir las mejores propuestas para las urgencias de la gente.